Hoy en este día de festejo en la cancha del RIM 20, con todos los premios, las pintas caritas, los eventos recreativos, están sacando fotos express y esperando la actuación del Sapo Pepe. Agradecer a toda la gente que confió en el gobierno de la provincia y que hoy está participando de este gran evento de la familia, festejando el Día del Niño. Estamos acá trabajando mucho entre todos los ministerios de la provincia para que esté todo cubierto con agua, con el SAME, con la carpa de los chicos perdidos, con la carpa de defensa civil. O sea que está todo preparado para pasar una hermosa tarde junto a todos los chicos de Jujuy. Este es el festejo de los 10 años de la ley de la 26061, que es la ley de los derechos para todos los niños. Ley de cuáles los grandes, los adultos, tenemos que implementar y esta es una forma de trabajar con la inclusión social. Que estén acá en un día de fiesta, junto a figuras de renombre nacional, cuando hablamos de políticas públicas inclusivas, esta es una política pública inclusiva.